Para la Universidad Pedagógica Nacional es un honor, pero al mismo tiempo una gran oportunidad el entregar un avance más de la investigación que un grupo de nuestros profesores con participación de profesores de otras universidades han venido adelantando para el diseño de políticas que permitan disminuir las brechas de calidad en los programas de licenciatura y avanzar en su fortalecimiento. Es justamente lo que vamos a hacer hoy, presentar un avance del informe ya final para someterlo a discusión y recoger las propuestas, las sugerencias, las iniciativas de todas y todos ustedes. El momento es crucial. Como lo hemos dicho ya en diversas oportunidades y escenarios, la coyuntura hoy se cierne con muchas dificultades en las perspectivas para las licenciaturas. Quiero anunciar, sin embargo, que hemos continuado trabajando en ello. El Ministerio de Educación Nacional presentará para la firma del Presidente de la República un decreto con fuerza de ley que prolonga los plazos establecidos por el artículo 222 de la Ley del Plan para la obligación de la acreditación de las licenciaturas. Esto es muy importante. En uso de las condiciones especiales para la implementación de los acuerdos, se ha considerado que está en manos de la Presidencia de la República salvar al menos aquellas licenciaturas que al no haberse presentado para acreditación, tendrían un plazo adicional para prepararla, promoverla. Sobre todo aquellas que se están ofreciendo en sitios en donde la agudeza del conflicto se mostró con más ahínco. Este decreto como propuesta entra hoy a Presidencia de la República. Ha sido examinado ya por la Oficina Jurídica y esperamos entonces pase a trámite para, así lo llamo yo, salvar de entrada un grueso número de licenciaturas. Hemos discutido también con el Ministerio de Educación Nacional, mediante una comisión de unidades académicas en educación creada por el Sistema Universitario Estatal SUE, hemos discutido, digo, la posibilidad de un plan alternativo. sabemos que se presentaron poco más de 150 licenciaturas de todo el país para acreditación y sabemos que sólo el 50% de ellas logran reunir las condiciones para obtener esta certificación. Pero decimos, el Ministerio, el CSU, el CNA, debe tomar conciencia de un asunto claro. Primero, los requisitos para la acreditación establecidos por el decreto y la resolución recientes, dieron poco tiempo, en el mejor de los casos incluso, de dos a ocho meses para reunirlos. No se les puede exigir a las licenciaturas que en este periodo tan corto de tiempo cumplan con esos requisitos. Debe pensarse también en un plazo adicional que les permita seguir existiendo como programas. En ese sentido, hemos propuesto que a todas las licenciaturas que se presentaron a acreditación que no logren reunir los requisitos, es decir, 70, 80 de ellas, se les dé una acreditación por dos años, sometidas a unas recomendaciones que son las que se le harán para su mejoramiento y que se le hacen a todas y que en esas recomendaciones puedan tener el seguimiento de programas acreditados en las respectivas áreas. El Ministerio duda sobre esta alternativa, pero insistimos en ella. En el Ministerio, hemos hablado con el CNA, hemos hablado con algunos miembros del CESU y seguimos explorando esta posibilidad. Hay acuerdo en algunos miembros del CESU, hay disponibilidad por parte del CNA. Creo que con el Ministerio nos falta una sesión en donde pongamos sobre la mesa estas licenciaturas y determinemos las posibilidades. De todas maneras, en lo que sí expresó ya su acuerdo el Ministerio también es que en el caso de las licenciaturas que resulten beneficiadas por el decreto presidencial o en lo que quede de la acreditación habrá un fondo destinado al seguimiento que instituciones y programas acreditados le harán en el término de los próximos dos años. Pero, en tercer lugar, nos ha parecido fundamental. Si va a haber un plazo adicional, si vamos a mirar el proceso de las acreditaciones, entremos a mirar decreto y resolución, porque no basta sólo con dar el plazo cuando en la resolución hay requisitos que resultan difíciles de cumplir, pero que además cuestionan la autonomía universitaria. Sabemos que el decreto tiene un trámite que puede ser mucho más oneroso, pero sabemos que la resolución, en tanto es del resorte del Ministerio, puede ser mucho más fácil. Nos hemos estado reuniendo desde el sistema universitario estatal con el Ministerio. Hay una propuesta de resolución que se está elaborando y esperamos obtener en breve alguna respuesta a ello. Creemos que, repito, al decreto presidencial, al proceso de acreditación, debe venir pues esta nueva resolución que no solamente facilite las situaciones para las licenciaturas. Necesitamos una resolución sobre todo construida desde la academia y que aclare términos académicos que no se pueden prestar a confusión, como es el caso concreto de la práctica educativa y pedagógica y de la práctica docente en aula que a ella corresponde, entendiendo aula en sentido amplio. Todo eso debe quedar absolutamente claro en la resolución, pero también hay que plantear la discusión de requisitos que consideramos demasiado altos, como es el número de créditos para esa práctica educativa y pedagógica. En eso, repito, estamos trabajando. Por lo demás, paralelamente, como hacemos parte de la Comisión Académica del Plan de Senal, estamos diciendo algo con absoluta claridad y certeza. Necesitamos dentro de este plan de Senal un objetivo concreto y es el construir no solamente una política para la formación de maestros en Colombia, que debe ser una política pública emitida por el órgano rector que es el Ministerio, pero con participación de los actores que trabajamos en el área, sino también una política de dignificación de la profesión docente, porque creemos que una y otra van absolutamente ligadas. Sobre eso hemos insistido y seguiremos insistiendo para que se consigne como un objetivo del Plan de Senal. Creo que en estos dos objetivos, el de las licenciaturas con decreto y resolución y el del Plan de Senal, el foro que tenemos hoy, el documento que hemos trabajado, la investigación cuyos resultados se presentan, son absolutamente coherentes. Me parece muy importante que logremos una participación muy activa, muy académica por parte de todas y todos ustedes, para que tengamos unas conclusiones que nos ayuden a fortalecer el documento, que nos permitan pensar en plural sobre esos alineamientos, pero sobre todo con respecto a las estrategias y las acciones que proponemos emprender. Vamos justamente a examinar el Estado, el documento que no pretende ser pretencioso, que da unos elementos, pero que sugerimos, debemos trabajar de forma conjunta, sobre todo escuchando a quienes estamos en el área. Quiero simplemente señalar, a título de ejemplo y también de sugerencia, un asunto. Algo que necesitan nuestras licenciaturas en Colombia es pensarse en perspectiva latinoamericana. Las hemos pensado en perspectiva regional, las hemos pensado en perspectiva nacional, pero no las hemos pensado en perspectiva latinoamericana. Y creo que la formación de formadores en nuestro país y en América Latina tiene muchos cruces y coincidencias. Los hemos visto sobre todo cuando nos reunimos con las universidades pedagógicas de América Latina, cuando hacemos seminarios conjuntos, porque en eso estamos trabajando en la universidad pedagógica. El próximo semestre recibiremos 50 maestros de Paraguay que vienen a estudiar con nosotros. Hemos recibido periódicamente maestros de Perú, pero tenemos la asociación de las universidades pedagógicas de América Latina y allí nos encontramos. Y en el intercambio que hacemos de nuestros estudiantes lo vemos con claridad. Pero decir pensar en perspectiva de América Latina no debe ser una frase hueca, sino que se debe construir sobre parámetros, condiciones, pero sobre todo sobre tareas de elaboración conjunta. Espero pues sea muy productivo el día, que el trabajo nos dé muy buenos resultados. Quiero agradecer y felicitar al equipo de la investigación que ha trabajado arduamente en ella y me disculpo por no poder acompañarlos en razón a compromisos que tengo para el día de hoy, pero estaré muy atento de todo el foro. Muchas gracias. Segundo, palabras de la doctora Sandra Rodríguez, vicerectora de gestión universitaria e investigadora del proyecto. Buenos días, bienvenidos a este foro que hemos organizado desde el equipo de investigación. Me quisiera dirigir a ustedes, como en esta doble condición que tengo en la universidad en este momento, como vicerectora de los procesos de investigación y de proyección social, y como parte del equipo de investigación que está liderando esta propuesta. Básicamente en cuatro aspectos que me parecen fundamentales, algunos de ellos ya señalados por el profesor Adolfo, pero que creo que vale la pena reiterar en función del propósito que tenemos con este foro. En primer lugar, quisiera hacer un llamado a la participación. Esta invitación que hemos hecho a este foro tiene un sentido fundamental, y es que la participación tenga un nivel de efectividad importante en la construcción colectiva de lo que serían las políticas educativas. Si nosotros hacemos un balance de lo que ha sido el sector educativo después de la Constitución del 91, encontramos que hemos sido llamados a varios escenarios de participación, pero en muy pocas ocasiones, esas intervenciones nuestras y esas apreciaciones y análisis que hacemos en esos escenarios han sido tenidas en cuenta en los procesos de construcción colectiva de política. En este caso, nosotros pensamos que es fundamental que convirtamos foros como este en los escenarios básicos de construcción colectiva de las políticas públicas en educación, y que no sea un asunto excepcional, sino que se constituya en un referente básico de construcción de lo que serían las políticas en educación. Entonces, es fundamental invitarlos, invitarlas a la participación y a la construcción colectiva de este documento que esperamos se pueda constituir en el referente para los lineamientos de calidad de nuestros programas de licenciatura. Un segundo asunto tiene que ver con nuestra responsabilidad con lo público. Esta semana, el Magisterio se ha movilizado a nivel nacional en relación con unas reivindicaciones que son fundamentales y que tienen que ver con su reconocimiento, tanto en términos sociales como en términos salariales. Consideramos que esto que estamos haciendo como investigación contribuye a dotar estos esfuerzos colectivos de la movilización social y de las acciones sociales colectivas en función del reconocimiento de los maestros a nivel nacional, en dotar a estos procesos de movilización de los contenidos básicos que nos permitan hacer esa interlocución con el Gobierno Nacional sobre el reconocimiento que merece nuestra profesión. Entonces, pensamos que acciones como esta que estamos emprendiendo hoy en el marco de este foro hacen parte de esa construcción colectiva, de esas propuestas que queremos que tengan incidencia a nivel nacional en el reconocimiento, en la redimensión profesional de lo que hacemos. Un tercer asunto tiene que ver con que pensar la educación desde lo público implica una responsabilidad muy grande en relación con el contexto nacional. Estamos viviendo un momento histórico fundamental, transitando, intentando transitar hacia unas narrativas históricas que nos permitan entender que no es la guerra el referente básico de nuestra identidad. Entonces, en ese contexto histórico es fundamental lo que nosotros estamos haciendo en el marco de investigaciones de esta naturaleza para redimensionar nuestro papel histórico a nivel nacional. Y en ese sentido, esa responsabilidad con lo público implica que también pensemos que como país podemos aportarle a la región latinoamericana unos nuevos sentidos de lo educativo. Como decía el profesor Adolfo, los referentes para pensarse lo educativo están asociados a otro tipo de organismos, el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, que son los organismos multilaterales desde los cuales se viene pensando la política educativa. Pensamos que ejercicios de esta naturaleza nos van a permitir generar nuevas apuestas para la educación en América Latina y por eso hemos intentado desde la Universidad Pedagógica una relación mucho más estrecha con las universidades pedagógicas de la región para poder incidir en lo que serían las políticas educativas para toda la región latinoamericana y eso pues desde este lugar de transformación histórica que vivimos como sociedad y como país. Y un cuarto aspecto tiene que ver con la formación profesional de los educadores en el país como preocupación fundamental de la universidad para investigar la formación, para investigar la profesión, para producir, generar aportes de la investigación que permitan ampliar los niveles de responsabilidad que tenemos con lo público y con la educación. Entonces, sin más preámbulo, les damos la bienvenida a este foro. Esperamos que en los grupos de discusión que vamos a tener y en las distintas exposiciones que vamos a hacer del trabajo que hemos realizado, podamos tener un intercambio que nos permita consolidar unos lineamientos que efectivamente podamos decir que vienen de la comunidad universitaria, de los escenarios de formación de maestros y del propio ejercicio magisterial. Muchísimas gracias. Tercero, palabras de bienvenida al coordinador del proyecto de investigación, diseño y alineamientos de políticas para el fortalecimiento de los programas de licenciatura en Colombia y para la disminución de brechas de calidad, profesor Edgar Orlaibal Buena Usa. Muy buenos días, reciban una bienvenida muy especial del equipo de investigación que ha venido trabajando desde el año pasado en este proyecto, el cual ha tenido diferentes fases. El momento que estamos instalando el día de hoy tiene que ver con la fase final de la investigación, que es concretar una propuesta de alineamiento de política para ese fortalecimiento de los programas de licenciatura y para la disminución de desigualdades de los mismos programas en Colombia. Es importante notar que esta fase de investigación deriva de dos momentos muy fuertes de trabajo. El primero tuvo que ver con una revisión documental en la cual identificamos los principales elementos de las políticas de educación superior y en concreto de la formación de profesores en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Esa fase nos permitió identificar algunos elementos de comprensión del Sistema Nacional de Acreditación y la segunda fase tuvo que ver ya con la participación de los actores de los programas. Nosotros nos dirigimos a diferentes regiones del país, dado que consideramos que estos alineamientos de política deben partir desde la participación de todos los actores. A partir de esas dos fases de investigación hemos consolidado esta propuesta de documento de alineamientos que es el principal objetivo del día de hoy, es precisamente contar con la participación de ustedes, que son los actores en los diferentes programas, en las diferentes facultades de educación e institutos encargados de la formación de maestros de Colombia, en el cual, como ya lo decía la profesora Tortuga, la profesora Sandra, anteriormente es fundamental para nosotros que este documento pase por la discusión, el análisis, la retroalimentación de todos los participantes de los programas de licenciatura en Colombia. Entonces, nuevamente, invitarlos a participar de una manera muy crítica, muy proactiva, en la lectura y la discusión de este documento y en la cualificación del mismo. Este foro nacional tiene fundamentalmente tres momentos. El primero de ellos consistirá en la socialización de los resultados más generales, más gruesos de la investigación, así como del documento de alineamientos. El segundo momento consiste en la realización de unas mesas de discusión, en las cuales, precisamente, lo que pretendemos es el debate y la retroalimentación de la propuesta. Entonces, trabajaremos en mesas, compuestas preferiblemente por integrantes de diferentes universidades que van a las mesas. Y el tercer momento tiene que ver con la socialización de esos aportes de las mesas a nuestra propuesta. Entonces, nos queda un día muy arduo de trabajo. Bienvenidas y bienvenidos. Damos paso, entonces, a la presentación de los avances de resultados. De los avances de resultados, prácticamente son los resultados finales. Buenos días. Vamos a presentar de manera muy general los resultados del proyecto titulado Diseño de Políticas para el Fortalecimiento y Disminución de Brechas de Calidad en los Programas de Licenciatura en Colombia. Ejercicio de investigación que posibilitó la construcción de los alineamientos que les presentamos a ustedes hoy. Vamos a presentar de manera muy sintética algunos resultados que nos parecen fundamentales para comprender por qué llegamos a esa propuesta de alineamientos, pero que ustedes posteriormente van a poder profundizar en un libro que va a salir como resultado de esta investigación. Los aspectos que fueron analizados en este proyecto de investigación tuvieron que ver con la política nacional e internacional sobre formación docente, en particular a partir de los documentos emitidos por organismos internacionales, pero también aquellos correspondientes a la política nacional que definen, organizan, regulan la formación docente en el país. También se analizó la situación de los programas en el sistema de aseguramiento de la calidad y las tendencias principales en resultados de los estudiantes a partir de bases de datos como ESPADIES o OLE, cuyos resultados se van a presentar algunos de manera general. Un tercer elemento tiene que ver con las tendencias de evaluación externa en los programas de licenciatura con acreditación de alta calidad. Ello supuso la revisión de las resoluciones que son emitidas del CNA como producto de la asignación o no de esas acreditaciones. Y finalmente un balance y unas propuestas que elaboraron las comunidades a partir de los foros y visitas que fueron realizados a nivel nacional en distintas instituciones de educación superior y a distintos programas. El equipo de investigadores está conformado por los profesores Edgar Orlay Balbuena, la profesora Olga Cecilia Díaz, la profesora Sandra Patricia Rodríguez, la profesora Isabel Garzón Barracán, Diego Arias y Ana Cristina León, que soy yo. Los auxiliares de investigación son María del Pilar Londoño, Helman Cantor, Laura Trujillo, Camila Achurí y algunos monitores de investigación que nos acompañaron durante el proceso de desarrollo del proyecto. También están allí listados los grupos de investigación en los que pertenecen los profesores que hemos enunciado y que entonces constituyen un esfuerzo por pensar estos asuntos de manera, pues a través de una estrategia de trabajo de intergrupos de investigación. La pregunta de investigación tuvo que ver con cómo se configura el Sistema Nacional de Acreditación y desde qué referentes se identifican las brechas en la consecución de la acreditación de alta calidad de las licenciaturas con miras a diseñar lineamientos de política de calidad orientados a disminuir las brechas identificadas. El objetivo general entonces tuvo que ver con diseñar lineamientos de política de calidad que tracen estrategias para los programas de licenciatura y que permitan disminuir esas brechas identificadas a partir del análisis del proceso de configuración del Sistema Nacional de Acreditación, sus referentes y procesos de apropiación. Como lo mencioné el profesor Edgar Orlay, fueron tres, digamos, los momentos gruesos y fases o metodologías de la investigación. El primero tuvo que ver con este análisis documental de esos documentos que ya les señalé. Bien, aquí sencillamente faltaría enunciar también el análisis que se hizo de medios informativos, es decir, de cómo en los medios de comunicación aparecía también este discurso a propósito de la acreditación y la formación de maestros. Se realizaron entonces grupos de discusión y visitas a programas, donde se buscó favorecer esa participación de los actores de las comunidades educativas y también se realizaron unos foros regionales con programas de licenciatura en distintas regiones del país. Como resultado de tanto el análisis documental como de estas estrategias de participación de la comunidad, se construyeron unos lineamientos de política que están orientados al fortalecimiento de los programas de licenciatura y a la reducción de las desigualdades en la calidad. Como ustedes ven, inicialmente el proyecto aludía a brechas de calidad, pero también repensamos, reorganizamos la lógica de las brechas, pensándolas a partir de las desigualdades de calidad. En términos del contexto nacional e internacional de las políticas de calidad, podemos señalar unos asuntos generales. Fueron revisados documentos de organismos multilaterales como la UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE, la OREALC, en un periodo comprendido entre 1998 a 2005. Son cuatro los elementos gruesos que se identifican en estas políticas. Que como la estructura de estos documentos presenta generalmente un diagnóstico de la región y también estrategias para atender a las dificultades que se identifican allí. Lo que se identifica como una política docente efectiva, se ataña a cuatro asuntos. Atraer estudiantes con mejores condiciones a la carrera docente, elevar la calidad de la formación inicial de los profesores, fortalecer la formación continua, reorganizar los sistemas de evaluación de desempeño, es decir, definir estándares con criterios consensuados, aquí se alude mucho a la participación de los sindicatos de maestros, unas políticas de retención y de promoción para la carrera docente. En esta perspectiva, hay un enunciado grueso que atraviesa estos discursos que tiene que ver con que la calidad se vincula directamente con la formación de los maestros, con la calidad que se verifica en su formación. Nosotros vamos a abordar básicamente dos elementos de esas estrategias que les señalaba, la formación inicial de maestros y algunos elementos que señalan el acceso de los mejores estudiantes a las carreras de formación docente. La estrategia clave entonces será la formación inicial de docentes que exigirá una regulación de los programas de formación y ahí entonces aparece el sistema de aseguramiento de la calidad. Esa formación inicial de docentes entonces supone el abordaje de cuatro asuntos. ¿Qué significa atraer a los mejores a la carrera docente? Estímulo a las personas más competentes, una selección a los mejores a través de esta lógica de la meritocracia, la generación de estímulos, es decir, de becas a esos mejores estudiantes para que accedan a la carrera docente, elevar en algunos países estas políticas, elevar el nivel de exigencia para el ingreso de los estudiantes a la carrera docente y generar estrategias para elevar el estatus de la profesión. En términos del fortalecimiento de los programas de formación docente, las estrategias aluden a la reorganización de unos contenidos curriculares, unas estrategias de formación que en particular problematizan esa relación entre teoría y práctica y se alude entonces a la necesidad de una primacía de la práctica, la evaluación de los aprendizajes, algunos elementos que definen de qué forma debe ser esa regulación y los elementos que significarían la calidad de los educadores, es decir, la pregunta por quiénes forman a los maestros en el mundo. Otra estrategia que se señala en estos documentos tiene que ver con habilitar para trabajar con grupos sociales desfavorecidos a los maestros. Entonces, aquí lo que se pretende es asegurar que los profesores trabajen en sectores de pobreza o sectores vinculados a áreas marginales, rurales o indígenas. Entonces, esto también aparece en la política. Y por último, hablaríamos de esos sistemas de regulación de los programas de formación y también algunas políticas que buscan que no sólo un sistema de regulación de esos programas, sino una regulación de quienes egresan de estos programas y que posibilita un posterior acceso a la carrera docente en ciertas condiciones. Frente a estos sistemas de acreditación, se señala la necesidad, porque en algunos países es asimétrica este asunto, se están reorganizando, unos tienen más tradición que otros, crear instituciones encargadas del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas de formación. Esos procesos pasan por una regulación interna, es decir, aquella que realizan las mismas instituciones formadoras y los programas de formación de maestros, pero también aquella que procede de las instituciones externas, institucionalizadas. Y también supone este sistema de aseguramiento una regulación de la oferta de formación, en tanto la oferta de profesores también es asimétrica, en algunos países hay más nivel de formación de profesores en relación con el número de estudiantes que existe, en otros hay menor cantidad de profesores en relación con el número de estudiantes que deben ser formados, y en otros países se problematiza que algunos maestros que son formados en la profesión no se ocupen de la enseñanza, es decir, que se forman maestros pero no se ocupan de ir a la escuela, sino que incluso se cuestiona que en algunos países y propuestas de formación se forma en contra o en crítica, en oposición incluso a la escuela. Entonces estos son elementos que tensionan y que aparecen en los organismos internacionales como una tensión entre oferta y demanda y que luego serán ampliados en los lineamientos, este punto en particular. Bien, buenos días, soy Diego Arias, parte del proyecto de investigación. Les voy a presentar brevemente en la lógica de cascada en la cual venimos, como algunos elementos que aparecen en los planes nacionales de desarrollo, en los planes sectoriales de educación del periodo estudiado del 98 al 2015, 2016, 2018 en este caso para el análisis del Plan Nacional de Desarrollo del último gobierno de Santos, en particular aspectos referidos a la calidad de la educación y el aspecto de formación docente. Para el equipo de investigación es clave identificar estos documentos de política pública en la medida en que, por un lado, nos interesa rastrear la consistencia respecto a las políticas internacionales y por otro lado, también como lógica de los lineamientos, nos interesa identificar las lógicas que plantean estos documentos de política pública. Entonces, aquí aparece el nombre de los planes nacionales de desarrollo, los periodos y los presidentes respectivos. Es interesante acotar que para todos estos planes nacionales de desarrollo identificamos como unas grandes ideas fuerza. Una de ellas tiene que ver con la presencia recurrente y creciente de la lógica del capital humano, entendida como esa inversión que hace el Estado en las personas y que se ve revertida en términos de crecimiento económico. Es decir, hay un planteamiento que tiene que ver con la identificación de la educación como una inversión en capital que se ve revertida en crecimiento económico. Esos elementos, con diferente grado de incidencia en los diferentes gobiernos, va a determinar la aplicación de la política pública. No voy a leerles en detalle cada uno de estos elementos, pero es interesante notar cómo hacia el final va a cualificarse y a señalizarse todo el sistema educativo en función de la lógica del capital humano en los últimos gobiernos, fundamentalmente a partir de la creación del sistema nacional del capital y el desarrollo humano. La otra tendencia que identificamos en estos planes nacionales de desarrollo es concretamente la articulación del sistema nacional de aseguramiento de la calidad en función de la estandarización, regulación, vigilancia y control. Es decir, las funciones de los entes estatales encargados de la educación tienen explícitamente en estos documentos de la política pública una función de regulación, de vigilancia y de control. Eso va a ser retomado de alguna manera en los lineamientos, en la medida en que las funciones del Estado van siendo abandonadas desde esta lógica de los planes de desarrollo en la lógica de la financiación y más bien priorizadas en la lógica de regulación de lo que vienen haciendo en este caso las facultades, las universidades, etcétera, etcétera. A ese nivel, cabe resaltar para el último periodo la idea que se va instalando de excelencia docente ligado a altos estándares estipulados en los programas de licenciatura, mejores egresados que ingresan a la carrera docente, que se articula muy bien con todas estas políticas que hemos venido observando no solamente de ser pilo paga, sino también de ser pilo profe y también en las lógicas de evaluación de desempeño. Entonces, un eje es lo que veníamos articulando sobre formación del capital humano. Segundo eje, estandarización, regulación, vigilancia y control. El tercer eje es cómo, de manera creciente, en estos planes nacionales de desarrollo va apareciendo la idea de que la calidad de la educación está asociada a los resultados en pruebas censales nacionales e internacionales. Noten ustedes que en el primer plan nacional de desarrollo de Pastrana, analizado en este cuadro, no aparecía esa tendencia, pero crecientemente va apareciendo en los otros planes de desarrollo. Tanto así que en los últimos, pues se considera que evidentemente la calidad docente depende desde los buenos resultados de los estudiantes. Es decir, la calidad de la educación no solamente va a depender de los resultados en las pruebas censales, sino que la calidad docente se va a entender en tanto y en cuanto los estudiantes que tienen a cargo los docentes tengan buenos resultados y eso pues determina toda la política pública en torno a la educación, a la formación docente a este nivel. El tercer eje que identificamos en este análisis de planes nacionales de desarrollo es como unos elementos que van cualificando el sistema de aseguramiento de la calidad. Es decir, de una primera noción, si se quiere, un poco ambigua, un poco dispersa en torno a la calidad ligada a unos ideales ilustrados, a unos ideales de ciudadanía, a unos ideales que vinculaban la calidad de la educación a la apropiación genérica de conocimientos, vamos transitando en esta política pública hacia un sistema de aseguramiento que define mucho mejor el rol de cada uno de los entes del Ministerio de Educación hacia una idea de competencias desde la perspectiva de la evaluación y a un sistema de aseguramiento de la calidad en la perspectiva vinculada a lo que hablaba al inicio de la formación del capital humano, entendida como un mejor vínculo de la educación y del trabajo, tanto así que se enuncia que el Sistema Nacional de Evaluación se concibe como un conjunto de actores y estrategias que permiten avanzar hacia el fomento de la calidad. Tanto así que en el último Plan Nacional de Desarrollo se sugiere que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad debe propender por rediseñar criterios para el otorgamiento de los registros de calidad y los registros de la acreditación previa para elevar los estándares, tanto así que precisamente confluyen los últimos decretos que son objeto de análisis. Y puntualiza este Sistema Nacional, este Plan Nacional de Desarrollo que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad debe incorporar el modelo de formación para el trabajo y el desarrollo humano y que en definitivamente lo estipula como parte de sus metas deben aumentarse el número de programas y de universidades acreditados de alta calidad. Respecto a la formación de educadores en estos planes de desarrollo aparecen como unas ideas interesantes para el análisis que tienen que ver con la consolidación del Sistema Nacional de Educadores, lo de los lineamientos, las políticas que regulan la formación y la función docente y es de notar que en el cuadro vacío el primer gobierno de Uribe 2002-2006 no apareció como unas políticas explícitamente diseñadas para la formación de educadores, sin embargo en el plan sectorial sí aparecen como algunos elementos que están dirigidos fundamentalmente a entender la formación de educadores como aquella que cualifica en torno a la formación en competencias básicas. eso que va a ser mucho más fuerte en los últimos gobiernos aparece ya en ese plan sectorial del primer gobierno de Uribe, en el segundo aparece la importancia de elevar el número de programas acreditados, la optimización de los sistemas de información, la invitación a aumentar los profesores de tiempo completo y volver a la articulación de educación trabajo. Para el último gobierno de Uribe y el primer perdón, el último gobierno de Santos y el primer gobierno de Santos aparece como elemento clave para formación de educadores el desarrollo de las competencias con una transición muy clara que digamos en términos de la política pública le da mucha consistencia desde la perspectiva de los que lo formularon porque se piensa el sistema desde la educación inicial hasta la educación posgradual en la lógica de las competencias específicas y generales. Y para el último gobierno de Santos aparecen explícitamente unas metas que están ligadas fundamentalmente al número de programas que deben ser acreditados con alta calidad y el desarrollo de las competencias básicas generales y el manejo de la segunda lengua para estudiantes de licenciatura y para estudiantes de licenciaturas específicamente en inglés y con la idea de excelencia docente se articula como todo la formación de educadores desde las políticas de atracción la formación en el servicio la admisión la inducción la introducción de los profesores en el sistema de educación básica en tanto docentes de planta para el ministerio de educación la formación en el servicio la atracción y retención hasta el retiro políticas de retiro para aquellos docentes que no se sientan cómodos o no se sientan vinculados a todas estas políticas pues digamos la política a este nivel diseña y prevé estos elementos de retiro para estos docentes especialmente ligados a los del decreto 2277 y estipula este plan nacional de desarrollo del último gobierno de santos que todas las licenciaturas deben tener acreditación de alta calidad que fue la última incorporación en el proyecto de ley bien este es un poco el panorama que le da contexto a la política pública falta profundizar en algunos elementos pero por elementos por cuestión de tiempo no se presenta que tiene que ver con todo el programa de formación de educadores el sistema nacional de los decretos y las leyes que insistimos lo van a tener ustedes a profundidad de análisis en la publicación del libro gracias buenos días a todos bienvenidos mi nombre es Isabel Garzón voy a presentar una mirada más de carácter cuantitativo acerca de la situación de los programas en el sistema de aseguramiento de la calidad y tendencias principales en resultados de estudiantes de licenciatura en el país aquí tenemos un mapa como nosotros hemos organizado el país en regiones siete regiones en el que presentamos los 501 programas de licenciatura en Colombia que encontramos a junio de 2016 según la información del Ministerio de Educación Nacional como pueden ver ustedes el porcentaje de programas de licenciatura en el país el mayor número está en Bogotá le sigue lo que hemos llamado región Antioquia Chocó pero obviamente la mayoría está en Antioquia el obviamente es porque pues esto refleja el centralismo de este país y tenemos zonas del país las que están en color gris donde no hay programas de licenciatura de formación de profesores en el nivel de licenciatura fíjense que en la región Caribe el número de licenciaturas que se ofrecen es de 56 eso equivale al 6% del total de programas de licenciatura que a mi modo de ver pues es muy bajo dado que es una región bastante amplia y en población aquí tenemos en el mapa aparece donde tenemos más licenciatura lo que estaba mencionando hace un momento aquí como en relación al mapa la cantidad de programas en Bogotá 130 y en Cesar Guajira Magdalena Putumayo 3 es de aclarar que las de Putumayo desaparecen esta distribución de licenciaturas cabe resaltar lo siguiente las instituciones de educación superior con mayor número de programas de licenciatura son la Universidad de Antioquia con 60 la Universidad del Valle con 26 y la Universidad Pedagógica con 22 acorde con esto entonces Bogotá ofrece 130 licenciaturas Antioquia 96 y Valle 48 y por lo tanto esta tendencia se refleja en sus ciudades capitales que no necesariamente debería ser así pero en un país que se suele centralizar es así el 80% de los programas de licenciatura se ubican en universidades aquí tenemos la distribución de los programas de licenciatura activos por carácter de la institución de educación superior el 80% universitario y el otro 20% en escuela tecnológica o instituto universitario y en la otra gráfica tenemos distribución de los programas de licenciatura activos por sector en el sector oficial el 60% de los programas y en el sector privado el 40% la distribución de los programas de licenciatura por metodología en el país la metodología es a distancia presencial o virtual pero la última normatividad ya no permite licenciaturas virtuales entonces esto es antes de la última normatividad a distancia tenemos 69 programas en el país presencial 414 programas y virtual 18 aquí tenemos la distribución de los programas de licenciatura activos por áreas fundamentales y obligatorias del conocimiento que establece la ley 115 y licenciaturas para la enseñanza a grupos etarios poblaciones y proyectos en el país como pueden ver donde en el área que más se ofrecen programas de licenciatura es una humanidad de lengua castellana e idiomas extranjeros y en la que menos solo hay un programa es en educación en ética y en valores humanos ahora vamos a mirar la caracterización de los programas de licenciatura con acreditación de alta calidad esto vale la pena mirarlo teniendo en cuenta que la nueva normatividad establece que todos los programas de licenciatura deben tener acreditación de alta calidad para poder funcionar tenemos entonces a 30 de junio de 2016 vigente acreditación vigente 89 programas vencido 26 de las 500 zonas aquí tenemos la distribución de programas de licenciatura con acreditación de alta calidad en el país fíjense ustedes en la zona en los departamentos azul quiere decir que el número de programas acreditados está entre 1 y 5 en la de color rosado que son Valle del Cauca y Caldas tenemos entre 6 y 10 programas acreditados los de color amarillo Antioquia y Boyacá tenemos entre 11 y 20 programas acreditados es decir Bogotá vuelve a tener mayor número de programas acreditados perdón Antioquia Boyacá entre 11 y 20 y Bogotá pues más de 20 aquí aparece el porcentaje de participación de programas con acreditación de alta calidad por región que es traducir de otra manera lo que acabamos de presentar entonces el mayor porcentaje de programas acreditados es Bogotá 34% de programas y le sigue Nor-Oriente con 17% de programas aquí aparece el número de programas de licenciatura en el sistema de aseguramiento de la calidad acreditados y solo con registro calificado el de color verde es solo con registro de color verde es acreditación de alta calidad y azul registro calificado lo que en el marco pues de la norma me implicó una carrera un gran trabajo si se quería mantener todos estos programas funcionan como lo mencionaba el señor rector en su intervención pues no no es así la cosa es bastante grave aquí tenemos la distribución de licenciaturas con acreditación de alta calidad por departamentos y ahora vamos a pasar a la caracterización de los estudiantes de los programas de licenciatura en el país los datos que van a aparecer aquí se han sacado de las bases de datos SNIES y de los resultados en las pruebas de saber pro del IFEX entonces en primer lugar tenemos el número de estudiantes matriculados por área aquí los tenemos en total en el periodo 2012 2015 por áreas entonces vemos que en el área de licenciatura para grupos etarios es en la que mayor estudiante se tienen matriculados que es de 53.128 en el periodo 2012 2015 y en la que menos solo 134 en ese periodo es educación en ética y en valores humanos para un total de 157.721 estudiantes matriculados en el periodo 2012 2015 es clave esto para lo que sigue aquí lo tenemos el número de estudiantes matriculados por área discriminados por años en el periodo 2012 2015 como se puede ver en muchos casos aumenta está aumentando el número de matriculados pero la distribución permanece constante casi constante en el sentido de que es en grupos etarios las licenciaturas a grupos etarios en las que más tenemos estudiantes y en la que menos pues se mantiene que es la de educación en ética y valores aquí tenemos número de estudiantes universitarios evaluados por grupo de referencia esto que quiere decir en el año 2015 nuestro estudio se hizo entre 2012 y 2015 pero aquí solo vamos a presentar en barras el estudio de 2015 y ahora en las siguientes diapositivas en una tablita lo de 2012 a 2015 grupos de referencia que quiere decir el ICFES distribuye todos los que se presentan a las pruebas AVERPRO en 18 grupos de referencia y uno de los grupos de referencia es el grupo de educación que es en el que están los licenciados entonces como pueden ver ustedes en el año 2015 tenemos 216.402 estudiantes evaluados y de ese total el 25.232 son estudiantes del grupo de referencia educación es decir el 11.7% las pruebas AVERPRO evalúan competencias generales y competencias específicas en las competencias específicas empiezo por ahí porque me voy a centrar en las otras se evalúa para el caso de educación enseñar formar y evaluar y si uno quiere ver como en detalle que se evalúa esos documentos son de acceso libre en la página del IFES y en competencias generales se evalúan cinco competencias competencias ciudadanas comunicación escrita inglés lectura crítica y razonamiento cuantitativo esta se evalúa a todos los que presentan la prueba AVERPRO la otra pues depende del grupo del que hace parte acorde con esto aquí presentamos hoy por tiempo los resultados en barras están apareciendo para 2015 tenemos puntaje promedio en competencias ciudadanas para el grupo de educación que aparece encerrado en el óvalo rojo fíjense ustedes que no nos va muy bien somos en este caso el penúltimo en competencias ciudadanas para el año 2015 y en la tabla ustedes pueden apreciar en el periodo 2012 2015 que puede subir un poquito pero la variación no es muy notable aquí entonces en competencias ciudadanas tenemos ahora el puntaje promedio en la prueba de competencias ciudadanas del grupo de referencia de educación pero por sector es decir recuerden que tenemos el mayor número de licenciaturas en el sector público aquí aparece en color azul y privado en el sector rojo es decir si observamos esta diapositiva pues vemos donde están mejor los resultados en competencias ciudadanas ahora vamos a ver en comunicación escrita 2015 en educación el grupo de referencia de educación fíjese ustedes pues no es el último pero no está entre los primeros sigue estando al final de los resultados que se obtienen y abajo pues tenemos todo el periodo y lo que tenemos es que baja no queda subido aquí entonces tenemos la misma prueba puntaje promedio en la prueba de comunicación escrita pero por sector entonces aquí es como al contrario de la otra les va mejor a las privadas que a las públicas en el periodo que estamos considerando esto pues es para que lo pensemos los puntajes promedios en inglés igual siguen entre los de todos los grupos que evalúan vamos no nos va a pues tampoco también y aquí tenemos como nos va entre comparando oficial privado en la prueba de inglés entonces en el año 2012 nos fue mejor en las públicas pero de ahí en adelante ha variado el asunto los puntajes promedios en lectura crítica por grupo de referencia 2015 en educación fíjese seguimos seguimos en la parte final y ahí nos hemos mantenido en el periodo 2012 2015 se puede oscilar pero siempre se está moviendo allá esos resultados aquí si compara uno el sector oficial con el privado en la prueba de lectura crítica vemos que salen favorecidas el sector oficial y tenemos por último los puntajes promedio en razonamiento cuantitativo para el 2015 nos fuimos el último y entre 2012 y 2015 la mejora o sea no entre los últimos o el último y aquí la prueba de razon los resultados de la prueba de razonamiento cuantitativo pero comparando el sector oficial con el privado es notable la diferencia una aclaración si están interesados en la presentación nosotros podemos enviárselas por correo a continuación vamos a ver la presentación de las tendencias de la evaluación externa en los programas de licenciatura específicamente nos estamos centrando en los resultados de las resoluciones de acreditación entonces lo que hicimos fue analizar 133 resoluciones de acreditación de calidad que fueron suministradas por el CNA esas 153 resoluciones casi que y casi que representan el universo total de las resoluciones en toda la historia de las acreditaciones equivale al 96.2 solamente tuvimos muy pocas resoluciones a las cuales no pudimos tener acceso ¿qué hicimos con esas resoluciones? se transcribieron en su totalidad y se extrajeron las observaciones de cada una de ellas obteniendo 2036 observaciones eso incluye un panorama de 114 programas que han tenido acreditación en el periodo entre 2005 y 2016 esto para análisis lo dimos en dos fases en dos periodos el primero 2005 2010 que obedece a los lineamientos y las políticas del momento en el caso del CNA está regido por los lineamientos de 2006 que ustedes muy bien saben que incluía 8 factores de evaluación y 42 características el segundo periodo 2010 2016 obedece a los lineamientos del CNA del 2013 que es el vigente y corresponde evaluar 10 factores y 40 características en el primer periodo deja 153 resoluciones 53 corresponden a la primera fase y la segunda son 95 resoluciones cabe destacar que el primer periodo de las 53 resoluciones 30 dan una duración a la acreditación por 4 años o sea que la mayoría son de 4 años en el segundo periodo se analizan 99 resoluciones que corresponde a 95 programas los cuales las acreditaciones corresponden 58 a resoluciones de acreditación por primera vez 40 a renovación primera renovación y únicamente un programa que tiene una segunda renovación de acreditación la tendencia en este segundo periodo en cuanto a la duración que se asigna a la acreditación también es de 4 años de la 99 42 son de 4 años cabe destacar que en todo el periodo de 2005 a 2016 hay solamente 3 programas que tienen acreditación por 8 años y un solo programa que corresponde a una acreditación de 10 años que es la licenciatura en pedagogía infantil de la Universidad del Norte bueno vamos a analizar de forma muy general los resultados a dos niveles vamos a analizar primero que nos dicen las resoluciones respecto a los factores y que nos dicen las resoluciones respecto a las características que se evalúan en el primer periodo como estamos viendo allí de los 8 factores los que son más evaluados los que tienen mayor cantidad de observaciones corresponde a profesores que son 36 de las 53 resoluciones procesos académicos y egresados y articulación con el medio digamos que ahí vemos ya un resultado importante es como lo que se está valorando está teniendo más peso solamente en algunos factores en menor proporción está recursos físicos y financieros y estudiantes y en contraste factores como por ejemplo la organización y la administración y gestión tienen menos reconocimiento son 14 de las 53 resoluciones en el segundo periodo encontramos la misma tendencia la tendencia a tener a preferenciar solamente unos factores donde más se evalúa de los 99 resoluciones hay en su totalidad son reflejadas en las resoluciones el caso de profesores el caso de procesos académicos y el caso de investigación cabe señalar que este factor de investigación sabemos que deriva del factor de procesos académicos del primer periodo en el primer periodo estaban procesos académicos ocho factores en el segundo periodo tenemos ya diez factores porque de procesos académicos lo que eran características de investigación y visibilidad nacional e internacional pasaron en el segundo periodo a ser factores entonces volvemos a ver cómo hay la observación que está reflejada en las resoluciones están centradas más en unas características que son profesores procesos académicos investigación y visibilidad nacional e internacional en contraste por ejemplo llama la atención que factores como estudiantes de las 99 resoluciones solamente 30 hacen referencia al factor estudiante de las 99 resoluciones solamente 15 hacen referencia a organización y administración y gestión eso una mirada muy general al análisis que hicimos respecto a las características de las resoluciones en cuanto a los factores en cuanto a las características ocurre el mismo fenómeno ya digamos que comenzando a analizar internamente cada uno de los factores sabemos que cada factor tiene varias características únicamente para mostrar por ilustración procesos académicos y estamos viendo acá por ejemplo para el primer periodo como procesos académicos tiene la mayor parte de las 53 resoluciones 30 hacen referencia a compromiso con la investigación 29 hacen referencia a las relaciones internacionales y nacionales y el siguiente tiene que ver con la integralidad pero lo que estamos viendo aquí es que de esta cantidad de características que son en este caso 14 casi que el mayor peso está solamente en algunas características de ese factor y lo mismo encontramos al interior de cada uno de los factores aquí ilustramos el de proceso académico que sabemos que es el más robusto en términos de cantidad de características que se evalúan bueno ahora vamos a mirar qué ocurre ya con las características que se evalúan en las resoluciones vemos que hay una tendencia a encontrar pocas resoluciones en la mayor cantidad pocas características en la mayor parte de resoluciones y en muy pocas resoluciones se hace alusión a la mayoría de características en este caso lo que hicimos fue una distribución normal de todas estas observaciones de más de 2.000 observaciones y hicimos agrupación por rangos aquí lo que encontramos son 6 rangos donde el rango 6 corresponde a donde encontramos observaciones entre 61 y 68 entonces encontramos acá que hay un desbalance en el sentido que hay pocas resoluciones pocas características en este caso por ejemplo compromiso con la investigación que son referencias en la mayor parte de las resoluciones y en contraste por ejemplo aquí de 42 características 22 están en el rango con menos frecuencia igual comportamiento tenemos en la en la segundo periodo que tenemos en total 40 características entonces vemos que en el rango 6 donde tenemos entre 196 y 218 observaciones solamente una característica en contraste hay la mayor parte de las características de las 40 características están en el rango que tienen menos frecuencia de aparición en observaciones en las resoluciones resumiendo es interesante entonces decir bueno de estas pocas que son las que aparecen más frecuentemente en las resoluciones en las 153 resoluciones cuáles son entonces aquí están enunciadas en el primer periodo el compromiso con la investigación con la frecuencia de 68 el número de dedicación y nivel de formación de profesores que sabemos que es una característica que tiene una característica que hace parte del factor profesor que tiene 6 características esta es la más destacada integralidad del currículo y relaciones nacionales e internacionales como características ya no estoy hablando como factor sino como características en el segundo periodo el comportamiento es similar entonces vemos que compromiso con la investigación número de dedicación de profesores coincide la integralidad del currículo coincide y únicamente varía en el primer periodo la visibilidad nacional e internacional y en el segundo periodo la inserción del programa bueno que en últimas viene a ser lo mismo lo que queremos destacar con estos resultados es que efectivamente el modelo tiene gran cantidad de características pero la evaluación da cuenta o está centrada en pocas características esto ustedes lo van a encontrar en el libro más desarrollado es la manera como nosotros hemos integrado el comportamiento de esas evaluaciones externas entonces aquí por ejemplo encontramos en el primer periodo un poliedro con ocho que corresponde a ocho factores y lo que estamos viendo en azul allí es cuál es la tendencia hacia dónde están los factores me explico mientras más está en la periferia de la figura corresponde a la totalidad de resoluciones la totalidad son 53 entonces encontramos acá que en este caso las resoluciones están enfocadas más hacia estudiantes hacia profesores hacia procesos académicos y hacia egresados y articulación con el medio eso lo hicimos en los dos periodos con todas las 153 resoluciones y vemos aquí ya lo que queremos destacar con estas dos gráficas es la diferencia de las tendencias como en un periodo efectivamente se está prevenciando lo que son profesores procesos académicos y egresados y en el otro periodo la mayor parte de resoluciones están hablando de bienestar de investigación de profesores y de procesos académicos en contraste vemos en la gráfica que hay algunos que factores que tienen menos visibilidad en términos de la evaluación además hemos graficado acá con rojo las observaciones que ustedes saben que las resoluciones están expresadas en fortalezas y aspectos por mejorar en verde encontramos las fortalezas y en aspectos por mejorar en rojo llamamos la atención por ejemplo acá en el primer periodo para procesos académicos vemos que la cantidad de observaciones en términos de fortalezas y aspectos por mejorar están en la misma cantidad en el segundo periodo se están destacando más las fortalezas que las debilidades para ese proceso académico otro contraste puede ser para profesores en el primer periodo las observaciones tienden a destacar más las fortalezas y en el segundo periodo el mismo comportamiento en otro ejemplo estudiantes por ejemplo está en el primer periodo se destacan las debilidades y en el segundo periodo se destacan los aspectos por mejorar lo que queremos mostrar con esto es cómo se está evaluando o sea hay una diversidad muy grande lo cual pues también tiene que ver con el modelo pero eso es los principales resultados en cuanto a la manera como se está expresando la evaluación externa en el otro aspecto que tiene que ver con los resultados que obtenemos nosotros a partir del diálogo que tuvimos con todas las regiones en el país ¿cuál fue esa panorámica? nosotros realizamos foros regionales y realizamos visitas a programas de licenciatura de los foros regionales en total realizamos 11 foros distribuidos en la región que ya la profesora Isabel nos comentaba cómo se está distribuido de esas esos 12 foros en las diferentes regiones del país participaron 50 instituciones de educación superior y en total participaron 332 académicos de estas universidades y estos programas además de los foros regionales donde aquí lo que fundamentalmente discutimos fue cuál es el balance que hace cada una de las regiones sobre el sistema de calidad realizamos también visitas a programas queríamos con las visitas a programas profundizar más cómo vivencian los programas este sistema cómo asumen la calidad qué problemáticas ven y qué alternativas plantean entonces vemos aquí la panorámica en general hicimos visita a 20 programas de 18 universidades y un criterio muy importante que tuvimos en cuenta acá fue contrastar programas que han tenido mayor reconocimiento en términos de resolución de acreditación en relación con programas que no han alcanzado la acreditación y que la mayor parte del tiempo han funcionado con o no que todo el tiempo han funcionado solamente con reviso planificado incluso buscando programas de alta experiencia en el tiempo bueno grosso modo lo que encontramos acá a partir de los grupos de discusión que hicimos en los foros y a partir de los conversatorios con los programas fue identificar problemáticas y también propuestas las problemáticas de esas políticas y el mismo sistema de libertad de la calidad las sistematizamos nosotros transcribimos todas las intervenciones de los foros y después categorizamos y lo agrupamos en estas cuatro categorías problemáticas asociadas con la política y norma externa que regula a los programas de licenciatura la problemática derivada del sistema de seguridad de la calidad las propias de las instituciones y las propias de los programas respecto a las primeras las asociadas jurídicas y normas externas encontramos las alteraciones por la expedición de normas entonces aquí vemos por ejemplo lo que ha conllevado la continua reforma en los lineamientos de las políticas como no terminan comentaban algunos colegas de asumir asimilar una lineamientos cuando llega otro entonces hay muchas alteraciones en programas derivadas de la expedición de normas no solamente a nivel legislativo problemas presupuestales para la implementación del modelo digamos que a nivel general pues está esa paráloga que se está solicitando mayor calidad pero los recursos por ejemplo en el caso de las universidades estatales cada vez son más reducidos entonces es una dificultad que fue muy recreativa el desconocimiento de las realidades regionales es una problemática muy evidente que está mostrado por las diferencias a nivel de los contextos sociales culturales y económicos por ejemplo el caso de regiones en los cuales han sido objeto de de violencia donde ha habido asesinatos de investigación también otro aspecto tiene que ver con el asunto de desconocer esas realidades particularidades de los contextos como por ejemplo grupos indígenas grupos técnicos de Colombia entonces hay un desconocimiento ahí los derivados del sistema civil de la calidad hay varias intervenciones en los foros y en las visitas que hacen referencia a los pares y evaluadores por ejemplo algunos mencionan que algunos equipos de pares académicos no tienen la cualificación suficiente para hacer esas valoraciones por ejemplo que contrastan los programas de origen con programas visitados también se cuestionan en el foro de las visitas de cuál la formación que tienen los pares concretamente en lo que tienen que ver con las políticas de calidad falta la necesidad de acompañamiento en la implementación del modelo que se llama principalmente una falta de acompañamiento de parte del SENA del MED en los procesos de autodalación que se han presentado en los procesos continuos las limitaciones en la concepción alcance y exigencias del modelo entonces hay conciencia en ver que el modelo de la autodalación de la universidad está muy centrado en presentar datos presentar evidencias digamos que es muy enlomantitativo y también en la implementación se ve esas emblemáticas desconocimiento entre las especificidades y apuestas de los programas tiene que ver también con lo que se llamó anteriormente como hay áreas que se sienten un poco desconocidas en relación con el modelo y por ejemplo muy especialmente que tiene que ver con el impacto que tienen algunos programas sobre todo en las regiones en todos esos contextos como se plantea que el modelo no refleja no permite visibilizar y evaluar y valorar esas características la redundancia entre los componentes del proceso de aseguramiento lo que estamos diciendo una gran cantidad de características que se evalúan y a la hora de la verdad o mal que se incluyen en el proceso de evaluación pero que no necesariamente son reflejadas en las resoluciones y en los conceptos para la alimentación respecto a las generalidades en los generados por la institución hay coincidencia en las dificultades que tienen las instituciones de educación superior en los sistemas las bases de información de las instituciones y falta una articulación por otra parte un insuficiente número de profesores para la tarea de acreditación lo que se dice aquí es el número de profesores y la permanencia y la formación de profesores para poder asumir el trabajo de la autoevaluación y bajo reconocimiento con el que cuentan en algunas instituciones en las facultades de educación digamos cuando hay universidades pluriprofesionales destacan los colegas que el caso de las facultades de educación tiene un descuido o hay una atención diferencial desventajosa en relación por ejemplo con facultades del área de la salud o de las agropecuarias y que eso tiene que ver también con una limitación que se ve que es el poco reconocimiento del estatus del profesor y del mismo campo de la educación de la pedagogía y la didáctica y los programas también al interior presentan problemáticas principalmente dadas por condiciones inadecuadas para la implementación del sistema de aseguramiento lo que decíamos de los tiempos y las condiciones se decía que también en el presupuesto se ve afectada a las universidades con este elemento nuevo de todo lo que implica la autoevaluación los sistemas los tiempos de los profesores pero no ha habido incremento en el caso por ejemplo de las universidades estatales en presupuesto en concreto para esto y por otro la desarticulación en la participación de los actores al interior de los programas con la poca permanencia de los profesores que participan en los equipos de autoevaluación a partir de esto de estos foros y estas visitas también indagamos en los programas las propuestas para el sistema de aseguramiento de la calidad vamos a presentarlo en las mismas categorías las derivadas o asociadas a la política y normas externas entonces se propone mejorar las condiciones presupuestales para adelantar la acreditación favorecer la coherencia de algunas normatividades y proponer otras entonces por ejemplo aquí aparecen incoherencias como por ejemplo toda la exigencia que demanda la acreditación de los programas de licenciatura que es mucha y sabemos y a la vez la coexistencia por ejemplo de 1278 del 2002 que permite a no licenciados ingresar a la carrera docente o por ejemplo lo que tiene que ver con exigencias tan puntuales curriculares a nivel de competencias frente a la autonomía de las universidades entonces digamos que favorecen esa coherencia en la normatividad y el fortalecimiento de las regiones y otras modalidades de formación además de estas nosotros también inferimos estas son explícitas inferimos otras como la mayor consistencia de articulación con el sistema educativo a nivel de aseguramiento del sistema de aseguramiento de la calidad se propone favorecer la creación de convenios y sinergias institucionales el mejoramiento de los instrumentos y el modelo de auto evaluación en el sentido de lo que decíamos de lo robusto que es la gran cantidad de características de factores que tiene o sea hay necesidad de mirar ese modelo respetar las particularidades y territorialidades principalmente en lo social lo cultural lo económico lo que identifica las regiones que se pueda ver reflejado en la auto evaluación para medir o sea buscar una tendencia a medir con el mismo rasero no medir con el mismo rasero como se viene haciendo y la creación de acompañamiento de estímulos a programas de acreditación por parte en este caso del ministerio y del CNA en lo que atañe a las a las propuestas desde la institución se propone de una manera autocrítica mejorar esa cultura de la auto evaluación mejorar la articulación de instancias responsables de la auto evaluación los equipos las oficinas de asignación de la calidad las vicerrectorías etcétera brindar garantías y condiciones a los docentes en términos de asignación de tiempo y de permanencia en los procesos y crear redes y alianzas entre instituciones y entre programas ya propuestas derivadas de los programas está la cualificación de la reflexión sobre el saber pedagógico en los programas y lo que esperamos también es que en el foro del día de hoy aparezcan y se fortalezcan alguna de estas propuestas en esta macroestructura hemos organizado justamente los contenidos del documento de lineamientos en la primera parte en la introducción mostramos cómo esta propuesta está ligada a los desarrollos de la investigación y en ese sentido lo que ustedes encuentran al final como estrategias es un condensado de las elaboraciones que provienen de todos los análisis que logramos generar en el marco de la investigación de pronto ustedes han sentido un tono descriptivo de los planteamientos no es un estudio exclusivamente descriptivo a nosotros también nos interesa presentar un posicionamiento y eso va a tener que ver con la manera como en los lineamientos explicitamos el debate en el que se inscribe los discursos sobre la calidad de la educación los discursos sobre la relación entre calidad y formación docente y el tipo de políticas que se están agenciando en relación con la profesión docente y sobre las cuales queremos hacer un distanciamiento en ese sentido ahorita vamos a poder precisar un poco el asunto justamente en el primer planteamiento del título que le planteamos al documento que se denomina sentido de la calidad de la educación ahí señalamos que consideramos que el debate sobre la calidad es un debate permanente que no se agota que tiene unos contextos y unas condiciones históricas que van a determinar con qué llenamos estos discursos de la calidad en la educación entonces si uno mira los planteamientos de la política oficial nacional e internacional puede ir encontrando variaciones en los discursos y digamos visiones que van o agregando o afianzando o delimitando los alcances de esta noción y por supuesto eso va a terminar digamos anudado o condensado en el tipo de instrumentos o estrategias que se utilizan para se supone garantizar la calidad en la gráfica aquí queremos identificar justamente que una de las racionalidades que ha hecho más fuerza en el campo de la educación tiene que ver con una noción de la calidad ligada a los discursos de la teoría del capital humano esa es una orientación que vamos a encontrar de manera sistemática en tanto en los planteamientos de la política oficial nacional como internacional el planteamiento está muy centrado en concebir la formación de capital humano como una orientación casi que equivalente a educación y a cualificación y la idea es cómo logramos que los sujetos valoren la importancia de lo que representa cada uno de nosotros digamos en el marco de esta del lugar que ocupamos en el crecimiento económico y en la producción de renta y cómo contribuimos a su vez a potenciar el crecimiento económico sostenible entonces ahí hay una concepción del individuo que se piensa como un activo valioso que tiene la capacidad de contribuir a incrementar y favorecer una producción más diversificada impulsar la innovación y con ello la competitividad con lo cual también se está aspirando a disminuir los niveles de desigualdad y disminuir la pobreza entonces fíjense que es un discurso que si bien tiene una orientación muy simplificada en lo que implica el sistema productivo y el papel de los sujetos en ese sistema productivo no obstante esa simplificación las pretensiones que tiene el discurso son significativamente amplias porque se supone que a través de las intervenciones sobre los sujetos en términos de mejorar ese capital humano invertir y valorizar el capital humano a través de ese proceso es posible multiplicidad de transformaciones de la sociedad competitividad innovación creatividad disminuir la pobreza disminuir la desigualdad etcétera inclusive uno podría decir que muchos de los planteamientos de la política que se orientan a la reducción de la desigualdad están atravesados justamente por este discurso un discurso que pues todos compartimos a todos nos interesa promover la reducción de la desigualdad sin embargo las maneras como pensamos ese proceso de reducción de la desigualdad varían notablemente si nos adscribimos a esta visión o si nos distanciamos de ella aquí me pareció muy interesante importante esto no está en el documento pero me parecía muy importante que como vamos a formular propuestas en el marco de estrategias que van a fortalecer los programas de licenciatura tengamos claro de qué manera nos vamos a distanciar de estos planteamientos si compartimos el cuestionamiento al reduccionismo de pensar lo humano simplemente en la lógica de formación para el capital humano o formación de capital humano la política ha generado una agenda en particular aquí les voy a presentar los planteamientos específicos que hace el Banco Mundial en el documento profesores excelentes ya ahí hay una agenda muy específica de las intervenciones que se deben generar en el campo de lo que ellos llaman reclutamiento selectivo de los profesores ellos hablan de tres grandes estrategias elevar los parámetros para el ingreso a los programas de educación elevar la calidad de los institutos de educación docente que es la intervención más directa en el caso de nosotros los programas de licenciatura y elevar los parámetros de contratación de los nuevos profesores en lo que se ilustra en el cuadro de estrategias tienen que ver sobre todo con los dos primeros campos de intervención la idea es que ustedes vayan diferenciando los digamos afectaciones para cada uno de estos asuntos entonces para lograr este proceso de elevar parámetros de ingreso y elevar calidad de las instituciones ellos plantean cerrar las instituciones de baja calidad que están bajo el control directo del ministerio cuando el Banco Mundial nos presenta estas líneas de política no nos está hablando de lo que debería ocurrir no se está hablando de lo que ya está ocurriendo porque ellos nos están mostrando cómo estas intervenciones ya se están desarrollando en distintos países de América Latina y cómo efectivamente se han logrado mejoras en la calidad de la educación a partir de este conjunto de intervenciones en este caso hablan por ejemplo del caso de Perú y de Chile perdón y de Ecuador que ya empezaron a cerrar instituciones que se consideran de baja calidad también proponen establecer una universidad nacional de educación controlada directamente por el ministerio una aspiración que quieren impulsar para toda América Latina porque por supuesto eso les garantiza que las políticas que se impulsen desde el ministerio tengan un agente específico llamado institución de formación docente que les va a permitir justamente impulsar esos procesos de reforma crear crear becas especiales para los mejores estudiantes que ya lo hemos tenido aquí en Colombia por la vida de ser piloto docente elevar los requerimientos de acreditación de las instituciones de educación superior autónomas es decir las que no están controladas directamente por el ministerio de modo de forzar su cierre o su adaptación ya por supuesto podemos reconocer también lo que nos está ocurriendo con los programas de licenciatura nosotros emplear incentivos focalizados para atraer a los egresados de la secundaria más destacados hacia la enseñanza una propuesta que también se viabilizó por la vía de ser pilo docente pareciera que no les fue muy bien en esa convocatoria y la tienen en suspenso porque han privilegiado los recursos para ser pilo paga global en otras áreas y establecer criterios nacionales para las admisiones porque obviamente generar un estándar compartido garantiza se supone una exigencia y selectividad en quienes ingresan al sector educativo en relación con las estrategias que están más centradas en las instituciones de educación tienen este tipo de formulaciones que también ya se están implementando usar de manera dicen ellos usar de manera creativa las iniciativas de financiamiento competitivo para estimular reformas a la modificación de contenidos de los programas de educación docente por ejemplo Chile lanzó una línea de financiamiento competitivo para lograr todas estas acciones acortar la duración de las carreras modificar radicalmente los contenidos y aumentar el tiempo de trabajo en el aula estamos ahí hablando de práctica docente para que también conectemos porque ese énfasis en un número de créditos tan alto de la práctica docente no es gratuito es porque se supone y se supone también a través de estudios que ellos han hecho que cuando el maestro se forma en la escuela mejoran los resultados de aprendizaje de los estudiantes y también por ejemplo en ese programa que tiene Chile se buscó que se apoyara a quienes fundamentaran propuestas en esta dirección basados en investigaciones internacionales entonces la investigación también tiene otro tipo de usos en esta lógica la otra estrategia es revisar la revisión obligatoria de las acreditaciones de los programas de educación docente y usarla para afectar la matrícula usarla para afectar la matrícula significa que como estamos acreditados podemos atraer a los mejores entonces ellos inclusive muestran los datos de Chile como afectando esta variable lograron que efectivamente los programas no acreditados tuvieran una demanda muy baja que finalmente va a tener un efecto de cerrar los programas es otra manera de forzar el cierre el otro la otra línea es contratar profesores graduados en instituciones con programas acreditados esto para el efecto de los profesores que se vinculan a la educación pública o sea quienes entran por la vía de los concursos que ustedes ya saben que en el caso de la normatividad nuestra hay un plus en puntuación para los egresados de programas acreditados que eso ya está en el concurso docente que está vigente para ingreso al sector estatal y establecer requisitos mínimos de enseñanza práctica que es justamente el tema de prácticas pedagógicas en las escuelas y eso significa requisitos mínimos no significa que sean poco tiempo sino que al contrario que hay que incrementar los tiempos de la práctica pedagógica del maestro en la escuela las otras estrategias que están sobre todo ligadas a elevar los parámetros de contratación de nuevos profesores que también para que nosotros leamos en paquete también las reformas que nosotros tenemos en la actualidad en el país estándares nacionales para la enseñanza que sería podríamos leer todo el discurso de derechos básicos del aprendizaje ligado a esta lógica de qué es lo que un profesor debe saber y poder hacer claro estándares derechos básicos no está pensado como un currículo para la formación del maestro pero se esperaría que sobre la base de ese estándar nosotros reorientemos la formación para responder justamente a los derechos básicos del aprendizaje pero la aspiración mayor es que los programas de licenciatura se basaran en unos estándares nacionales de lo que deberíamos enseñar y de las competencias que deberíamos promover en parte estaría ligado a lo que se ha impulsado con la resolución vigente evaluación de las competencias y habilidades de los profesores antes de la contratación establecer estándares claros de aptitud y exámenes obligatorios de certificación docente que está ligado a los concursos decentes que se hacen para el ingreso al sector estatal ahí ellos nombran a Colombia como uno de los países que ha hecho esfuerzos importantes y valiosos en esta dirección entonces nosotros ya somos ejemplo para otros países de América Latina evitar los institutos de educación de baja calidad y contratar profesores que se hayan formado en otras disciplinas práctica denominada certificación alternativa también lo que está establecido en nuestro país y es la posibilidad de que otros profesionales se desempeñen como docentes en el sector estatal y que también se acompaña a este otro tipo de estrategias reclutar profesores profesionales de primer nivel de otras disciplinas que estén dispuestos a dedicar dos años a la enseñanza en escuelas de zonas desfavorecidas y mencionan que Colombia es uno de los países que está impulsando este tipo de iniciativas por supuesto la expectativa es que por esa vía los egresados de otras profesiones participen en los procesos de concurso y queden como profesores pertenecientes al sector educativo estatal todo lo que eso implica que además si uno se atiene a los datos de la Fundación Compartir pues eso ya es una transformación significativa porque según Fundación Compartir casi la mitad de los profesores que existen que están vinculados al sector educativo estatal ya son formados en otras profesiones es decir no son licenciados su formación de base no es una licenciatura y eso me parece interesante que lo conectemos con algún comentario que nos hacía alguno de ustedes y es con los resultados de las pruebas hasta qué punto estamos o no mejorando con la participación de otros profesionales en términos de la formación de nuestros estudiantes que sería otro estudio que valdría la pena que pensáramos desarrollar otra variable central en la lógica de buscar la selectividad en la docencia tiene que ver con los estudios que ellos están haciendo sobre demanda de profesores para América Latina el Banco Mundial y la UNESCO han hecho estudios para establecer a 2025 cuántos maestros vamos a necesitar en cada uno de los países Colombia es de los pocos países que todavía necesita docentes a 2025 a 2030 UNESCO también ya tiene datos del número de docentes que necesita Colombia y se supondría que en ese sentido la aspiración es que se vaya regulando el número de docentes y de licenciados que se forman en facultades de educación ellos dicen en más de la mitad de la región incluidos países grandes la población estudiantil caerá hasta un 31% en otros como República Dominicana ahí estamos hablando de la tendencia del número de estudiantes de la educación básica y media República Dominicana y América Central el número de alumnos crecerá de forma constante o sea para esos países donde hay crecimiento de forma constante se necesitarían profesores la UNESCO prevé en ese sentido modificar tasas de matriculación pasar de 7,35 millones a unos 6,61 millones en 2025 es decir 8% menos de profesores de lo que existen en la actualidad buscando proyectando que la totalidad de los niños tendrían escuela primaria el 90 secundaria y el 90% preescolar y además que se afecte la proporción alumno profesor de tal manera que por cada profesor tengamos 18 estudiantes en educación preescolar o 20 en educación primaria y secundaria entonces aquí está la tendencia de lo que se aspira con la política en particular que promueve UNESCO y Banco Mundial en el caso de Colombia según los datos que ellos tienen se prevé alrededor de un 40% de aumento en el número de profesores según lo que el dato que aparece en la página de la UNESCO Colombia más o menos necesitaría a 2030 86 mil profesores formados pero supuestamente en todos los países después empezaría una tendencia de decrecimiento y ellos suponen que si entonces se van a disminuir el número de profesores que se necesitan por tanto va a disminuir el número de licenciaturas y de programas de formación entonces esos recursos los podríamos utilizar para mejorar los salarios de los docentes sin embargo también dicen que el incremento salarial es relativamente pequeño y que en algunos casos no tendrá un efecto sustancial entonces es la paradoja que se nos promete mejoramiento de las condiciones salariales pero no necesariamente eso va a ser un asunto significativo y sin embargo el estándar con el cual siempre seguimos siendo comparados son los países de la OCDE sobre todo y de Asia distanciándonos de esta perspectiva nosotros hablamos en el documento de pensar la calidad de la educación desde la justicia social y desde el reconocimiento de la educación como bien público al cual todos tienen derecho nosotros ahí hacemos unos planteamientos concretos destacando como una educación puesta al servicio de esta concepción de justicia social permitiría efectivamente disminuir desigualdades también sobre la base de afectar los procesos de redistribución de afectar los procesos de reconocimiento de la profesión docente y de los modos en que nosotros participamos en las transformaciones de lo que es nuestra profesión docente en todas las dimensiones de lo que ella implica incluida la formación y por supuesto eso implica problematizar los supuestos de la concepción de capital humano que están a la base de todas estas propuestas de reforma que simplemente buscan reducir la actividad humana al intercambio y que no reconocen cómo las estructuras de la desigualdad están fundamentalmente fijadas por las estructuras productivas y en ese sentido no se le puede endilgar ni al maestro ni a la escuela ni a las en este caso facultades de educación o los programas de formación de maestros una responsabilidad estructural como es la de afectar esa lógica de desigualdad existente en la sociedad nosotros nosotros no podemos resolver este asunto estructural ni tampoco lo podemos resolver por la vía simplista que ellos nos proponen que seleccionemos a los mejores atraigamos a los mejores quedémonos con los mejores y busquemos que esos sean los sujetos más competentes con arreglo también a una lógica de lo que ellos consideran ser un buen maestro porque ellos también tienen una orientación de lo que consideran una formación ideal entonces por supuesto que nosotros problematizamos esta concepción decimos que es muy importante que la calidad se reconozca desde las exigencias del presente desde las exigencias del presente como del proyecto que históricamente ha heredado la universidad y en ese sentido es reconocerlo en su doble dimensión si entendemos que hay una relación interdependiente que nos hace también corresponsables en términos de sociedad y universidad ni la sociedad puede abandonar o desconocer los valiosos aportes generados en siete siglos de historia de construcción de conocimientos y de formación de conciencia de la vida social ni la universidad puede renunciar a seguir pensando la sociedad en su doble condición de realidad constituida históricamente y de proyecto realizable en ese sentido lo que hacemos es reivindicar el papel de la universidad en la construcción de un etos basado en unos valores en el desarrollo de la autonomía en el desarrollo y el fortalecimiento de este bien público que implica no abandonar la tradición que ha construido la universidad y ese es un llamado también a nosotros a propósito de cómo muchos de estos discursos nosotros mismos los viabilizamos en las propuestas de nuestros programas a veces desconociendo digamos que todas estas orientaciones también están jugándose por una racionalidad particular decimos que dada la naturaleza de este proyecto formativo que tiene digamos unas exigencias altísimas porque están en juego muchos factores también a propósito de relativizar el lugar que ocupa el sistema de aseguramiento de la calidad un sistema de aseguramiento nunca nos va a permitir por la concepción del modelo mismo y por los efectos que tiene sobre un programa de formación no nos va a permitir problematizar y comprender digamos las exigencias de ese proceso formativo estos asuntos no lo podemos volver indicadores cuantitativos para establecer los temas de la acreditación entonces en este sentido también implica un distanciamiento del reduccionismo en el que estos modelos centrados en la mensurabilidad en la cuantificación van a poder lograr nosotros estamos comprometidos con una formación que implica un conocimiento de lo social de las técnicas y las riquezas naturales y culturales de la humanidad de la ética del respeto a la dignidad propia y de los demás el compromiso con la construcción de la equidad social y el cuidado de las personas cuya formación está bajo nuestra responsabilidad y la sensibilidad a las condiciones y posibilidades del mejoramiento de trabajo y la interacción esto último es también para señalar que no significa que nosotros nos estamos autovalidando y no reconocemos que también tenemos grandes debilidades que es necesario afectar y transformar y por la naturaleza tan exigente de este trabajo es que decimos que este es un compromiso de toda la sociedad necesitamos que el fortalecimiento de los programas de licenciatura sea una tarea compartida no solamente nuestra de las comunidades educativas y eso lo van a ver ustedes en la estructura con la cual pensamos las estrategias que tiene que ver con distintos actores que tendrían la responsabilidad de participar en la construcción de las iniciativas bueno aquí lo que ya he señalado en relación de la ya ok el papel de la educación en el fortalecimiento de las potencialidades nacionales individuales y colectivas que es una reconceptualización de la noción misma de calidad el reconocimiento de la autonomía de los intereses colectivos y el carácter público de la educación la interpretación crítica de las necesidades y potencialidades de la sociedad y la formación de ciudadanos conscientes de su papel histórico y digamos esta concepción más amplia de el papel que tenemos como instituciones formadoras que están comprometidos con la construcción también de un proyecto social un proyecto nacional que si bien no se desliga de un proyecto más global digamos todo lo que implica un proceso de aseguramiento de la calidad también tendría que valorar reconocer y potenciar en esa lógica es que vamos a explicitarles los principios que formulamos como orientadores de estos lineamientos fundamental de argumentación de la política está ligada con la perspectiva del capital humano y también acabo de hacer una referencia general a lo que sería nuestra propuesta pensando ya no la calidad desde la perspectiva del capital humano que es el referente fundamental de la política a nivel nacional sino la calidad desde la perspectiva de la justicia social que sería nuestra propuesta de análisis que les vamos a presentar hoy que esperamos ustedes contribuyan a cualificar a mejorar ampliar o a reformular de acuerdo con los debates que se puedan hacer en los grupos de discusión que vamos a hacer más adelante tenemos un conjunto de asuntos que están ligados con los principios que sustentan esta propuesta los ejes desde los cuales creemos que se puede trabajar una política asociada a los principios de la justicia social un conjunto de estrategias articulados a estos ejes y unos ámbitos de responsabilidad en donde estaría todo el sistema educativo desde los organismos estatales hasta las comunidades académicas vinculados en niveles de responsabilidad asociados a lo que sería el trabajo de las licenciaturas en función de su calidad entonces tenemos un conjunto de principios que hemos establecido como enunciados que muestran una cierta transformación si ustedes han visto esas formulaciones en la política que se han presentado por ejemplo el sistema nacional de formación de educadores los principios son grandes enunciados regulativos flexibilidad articulación lo que hemos buscado aquí es que estos principios efectivamente muestren esas transformaciones que queremos que ocurran en esas racionalidades de donde se ha pensado la política entonces nuestro primer principio es del Estado evaluador al Estado garante de derechos y promotor de procesos de cualificación de la educación ustedes van a encontrar ahora en el documento que se les entregó muestra como en un contexto normativo general el Estado después de la constitución del 91 fundamentalmente se asoció a una serie de prácticas de regulación evaluativa ligadas con la educación lo que creemos es que el Estado no puede seguir retirándose de su responsabilidad social frente a la educación y que se tiene que constituir no en un Estado evaluador sino en un Estado que garantice los derechos a la educación y en el marco de lo que nos implica que es esta categoría de calidad en función de la promoción de los procesos de cualificación de la educación que no tiene que ver con los estándares de la evaluación sino con la generación de condiciones para que efectivamente puedan ocurrir esos procesos de cualificación el segundo el segundo principio es de la regulación y control sobre la profesión docente a su reconocimiento y valoración social como ustedes vieron en esa primera gráfica que les presentó la profesora Olga donde están el profesor en el centro el profesor si está en el centro de la política educativa pero en función de intervenir sobre su acción de manera permanente aquí lo que nosotros creemos es que estar en el centro de la política educativa no implica una intervención sobre nuestra acción sino un reconocimiento de las potencialidades que tiene nuestra acción profesional no es desde fuera que deben de venir estos planteamientos en donde el reconocimiento social de la profesión docente es lo fundamental y la valoración se da la valoración social de nuestra profesión se da precisamente en el mismo ejercicio y no en el marco de regulaciones externas que son las que se han consolidado a partir de los documentos que ya hemos analizado y les hemos presentado el siguiente principio es de la meritocracia y la exclusión a la democratización en el acceso y la excelencia en la formación de todos los educadores una política que ha sido supremamente nociva para la educación pública superior es el proyecto de ser pilo paga ustedes han visto que todo el presupuesto nacional para la educación superior se ha ido en función de unas becas que premian la excelencia pero que castigan la educación pública porque todo se va a la financiamiento a la demanda de lo que serían los mejores en el marco de los procesos de evaluación nosotros creemos que esa lógica tiene que ser transformada más bien por una democratización en el acceso de la educación superior en particular en lo que tiene que ver con el campo que nos ocupa que es la formación en licenciaturas y promover desde esa democratización la excelencia de la formación de los educadores de todos los que ingresan no de unos pocos el cuarto principio es de la consulta y validación en la construcción de las políticas públicas a la participación amplia y activa de las comunidades educativas un problema un problema que ha sido recurrente que pena tengo una gripa horrible un problema que ha sido recurrente como les decía al inicio de este foro es que muchas veces nos invitan a trabajar en relación con las políticas educativas pero realmente lo que planteamos en los foros no se incluye precisamente transformar esa mirada hace parte de esto que estamos haciendo hoy en el anterior foro que hicimos con los decanos del SUE nacional tuvimos la posibilidad de hacer una serie de replanteamientos en este documento que hoy les estamos presentando que viene precisamente de todo ese ejercicio de participación que hicimos cuando nos encontramos aquí en Bogotá para hacer la primera discusión de este documento entonces este principio tiene esta realización un foro de esta naturaleza de tal manera que sean las comunidades educativas seamos las comunidades educativas las que podamos decidir el curso de la política el quinto principio de la respuesta pragmática instrumental frente a la evaluación externa a una evaluación como comprensión y relaboración de la experiencia un asunto que para nosotros ha sido fundamental quienes trabajamos en educación hemos estado muchos años en procesos de formación de maestros y también hemos tenido experiencia de formación en la institución escolar vemos que es muy importante el trabajo de relaboración de nuestra propia experiencia profesional y esto en el marco de los procesos de evaluación consideramos que esto no se ha tenido en cuenta ustedes ya vieron el mapa que hizo el profesor Edgar cuando presentó el sistema de aseguramiento de la calidad que los indicadores realmente hacen abstracción de la experiencia los indicadores están pensados en una medición que estandariza y jerarquiza las instituciones y los programas pero no una evaluación que sirva para poder mirar la experiencia hacer un análisis de lo que efectivamente viene ocurriendo con lo que hacemos en los programas y con lo que hacemos en la formación y nuestro sexto principio de la competitividad y el aislamiento a la solidaridad y la cooperación entre programas de formación de educadores creemos que éticamente es uno de los más importantes precisamente la lógica del capital humano nos ha llevado a que nuestro trabajo educativo esté ligado fundamentalmente con competir entre nosotros como programas y entonces cuando nos encontramos el problema es mirar cuál es el lugar que ocupamos en el ranking y no cuáles son los trabajos que hemos hecho conjuntamente y que tanto hemos sido capaces de trabajar juntos entonces creo que pasar de la competitividad que efectivamente genera un aislamiento profundo en una jerarquía fuerte de programas podríamos pasar a estrategias de cooperación entre los programas y las instituciones de educación de profesores que nos permitan generar proyectos conjuntos que efectivamente fortalezcan y cualifiquen la educación consideramos dentro del documento que ustedes recibieron que es muy importante establecer cuáles son los asuntos que nos han impedido digamos que propuestas de esta naturaleza en donde hacemos un tránsito de la concepción de Estado y la concepción de sociedad hacia estas otras formas de relación en donde principios como la solidaridad el trabajo conjunto la autonomía y entender la educación como un bien público son fundamentales se ven digamos obstaculizadas porque hay una serie de condiciones que efectivamente han promovido la desigualdad lo que en varios de los documentos ministeriales se ha denominado brechas nosotros hemos considerado lo han ustedes podido apreciar en la presentación general de los resultados que consideramos que no son brechas sino lo que efectivamente ocurren son o lo que efectivamente existen son una serie de condiciones de desigualdad que como planteaba la profesora Olga hace un momento la desigualdad está asociada más a la estructura general del aparato socioeconómico que a las condiciones internas de los programas entonces aquí digamos hay unos enunciados que muestran cuáles son las condiciones que han promovido esas desigualdades en primer lugar una ausencia de una política pública sostenida de formación inicial permanente y posgradual que no esté ligada con esos principios del capital humano sino que vengan del mismo movimiento magisterial y que tengan una asignación de recursos lo suficientemente amplia para poder garantizar esa cualificación la persistencia de una baja valoración y un reconocimiento social de la profesión docente efectivamente nosotros lo vemos de manera permanente en los medios creo que esta semana ha sido bastante significativa frente a esto ustedes han visto como en los medios el tratamiento analítico del paro nacional de maestros pues es bastante degradante y entonces creemos que asuntos de esta naturaleza tienen que transformarse porque eso es uno de los elementos que ha contribuido a la baja valoración del trabajo docente una asimetría en las condiciones laborales y académicas de los formadores de maestros frente a otras profesiones que es bastante evidente si nosotros hacemos el análisis en el observatorio laboral vamos a encontrar que esto es recurrente y que efectivamente los salarios de enganche de los licenciados son mucho más bajos que los salarios de enganche de otras profesiones y eso es un asunto que tendría que transformarse y consideramos que allí hay una asimetría fuerte una ausencia de alianzas interinstitucionales e intersectoriales apoyadas por el Ministerio de Educación Nacional con conciencias y orientadas a potenciar la calidad de las licenciaturas unas alianzas de esas serían fundamentales pero lo que efectivamente ha ocurrido es que tanto el Ministerio como conciencias han creado unos rankings de medición en donde estos otros procesos no tienen cabida hay una poca eficiencia de los mecanismos de autoevaluación y evaluación externa para identificar las potencialidades y problemáticas de la formación docente desde las cuales las licenciaturas puedan analizar y transformar sus prácticas como les decía efectivamente aunque exista un sistema de aseguramiento de la calidad son las características los factores los aspectos a evaluar lo que centra la atención por ejemplo los pares académicos y en pocas ocasiones esas potencialidades de los programas se tienen en cuenta un poco impacto de los resultados de los procesos de evaluación externa y del reconocimiento de la acreditación en la asignación de recursos para las licenciaturas venimos desde hace muchos años quienes hemos venido trabajando dentro de los programas de formación sabemos que desde el 98 los programas han tenido que someterse a procesos de acreditación pero esto no ha sido correspondiente con una asignación de recursos lo suficientemente robusta para que podamos suplir nuestras necesidades institucionales de los programas y unas exigencias del Ministerio Nacional del Consejo Nacional de Acreditación que han conducido al incremento de recursos de inversión para los procesos de autoevaluación pero con parámetros que no han permitido complejizar y analizar de manera contundente el modelo de autoevaluación esas son como las condiciones que creemos que persisten y que principios como los que estamos proponiendo podrían contribuir a que vayamos disminuyendo esa incidencia de esas condiciones en lo que serían las desigualdades ahora vamos a presentar nuestras las estrategias que buscamos que se puedan discutir ahora en los grupos agrupadas en tres ejes estos ejes cada uno de estos ejes está pensado en el marco de lo que serían los principios de la justicia social el primer eje que es potenciar la formación de educadores está pensándose en función de lo que sería el reconocimiento una de las categorías fundamentales de la justicia social de Nancy Fraser que permite mostrar cómo desde esas distintas estrategias que vamos a agrupar en ese eje se podría lograr un reconocimiento de la profesión docente el segundo eje que es disminuir las desigualdades de calidad que enfrentan los programas de licenciatura que tiene que ver con otro principio de la justicia social que es la redistribución de los recursos y un tercer eje que es redimensionar el sistema de aseguramiento de la calidad que está asociado a la paridad en la participación que es un asunto que como educadores tendremos que exigir para la construcción conjunta de la política y de sus instancias de desarrollo entonces con respecto a bueno y como les decía al inicio estos ejes están agrupando una serie de estrategias cuyos ámbitos de responsabilidad serían los organismos estatales las instituciones formadoras y las asociaciones del sector y los programas de formación y comunidades académicas y de investigación allí están ustedes pueden apreciar cada uno de ese conjunto de ámbitos de responsabilidad articulados en el desarrollo de estas estrategias en el primer eje potenciar la formación de los educadores los estarían los ámbitos de responsabilidad que son los organismos estatales básicamente representados en el ministerio el CNA con ciencias las secretarías de educación y los comités de capacitación docente allí estaríamos pensando varias estrategias que tienen que ver con la articulación de la formación inicial con la formación en servicio y posgradual desde las necesidades del mismo cuerpo magisterial y con la participación de los distintos actores educativos crear y desarrollar espacios para la difusión formulación y seguimiento de políticas de formación de educadores en los que participen todos los actores educativos y pues en especial todos los ámbitos de responsabilidad en este caso foros de esta naturaleza tendrían que ser permanentes y no excepcionales tendrían que ser nacionales y tendrían que desarrollarse de manera permanente en el país crear mecanismos de apoyo y estímulo a la renovación curricular de los programas de licenciatura con recursos en todos los niveles del orden nacional municipal departamental que tengan que ver básicamente con las especificidades regionales promover las reformas normativas que se requieren para otorgar exclusividad a los títulos de los normalistas superiores y de los licenciados propuestas de reforma normativa que son urgentes como la del 1278 para que nuestros títulos y los títulos de los normalistas superiores tengan la centralidad requerida diseñar estrategias de formación y comunicación que fortalezcan la valoración y el reconocimiento social de la profesión docente nosotros tenemos en la presentación todos los ejes desagregados pero tal vez vamos solamente a ilustrar el primero digamos no tanto el primer eje sino el primer ámbito de responsabilidad nosotros nosotros hicimos este ejercicio con una lógica de pensar qué asuntos son competencia de qué instancia pero también de cómo una misma estrategia tendríamos que desarrollarla tanto al interior de las instituciones como al interior de los programas de tal manera que por ejemplo un asunto como el tema de la valoración y el reconocimiento social del maestro efectivamente sea una tarea de todos no es un asunto que solamente tendría estaría bajo la responsabilidad de una de las instancias y ustedes en ese sentido se van a encontrar que ese tópico por ejemplo va a aparecer en los tres ámbitos de responsabilidad aquí seguimos en el primero de los de los ámbitos de responsabilidad la matriz que ustedes tienen en la versión impresa a partir de la página 19 logra ilustrarles en detalle para cada uno de los ámbitos cada uno de estos tres ejes como se está formulando entonces para el caso de disminuir desigualdades de la calidad planteamos por ejemplo mejorar condiciones laborales y de contratación y académicas de los formadores de formadores incluidas las oportunidades para su formación posgradual fíjense que muchas de las políticas piensan en los docentes de la educación básica y media pero pocas veces se piensan en que los formadores de formadores también necesitamos políticas e iniciativas que afecten nuestras condiciones de trabajo y afecten también nuestros propios procesos de formación entonces no puede quedar solo en manos de nosotros mismos lograr esa formación posgradual que se nos exige en los procesos de acreditación sino que la instancia central de la política tendría que crearnos condiciones para favorecer esos procesos de formación diseñar y gestionar programas de desarrollo profesoral dirigidos a los formadores de los educadores cuando pensemos este tipo de estrategias pensemos que el contenido también se lo tenemos que dar nosotros el banco mundial también habla de mejorar los programas de desarrollo profesoral o sea el lenguaje ya estamos usándolo estamos usando el mismo lenguaje entonces qué implica para nosotros para ellos programas de desarrollo profesoral son profesores eficaces que mejoren los resultados de aprendizaje de los estudiantes todo lo que se haga es para lograr esa meta no se está pensando en una dimensión integral de la labor docente ni de las condiciones de vida de los docentes y de los educadores estructurar y gestionar un fondo especial de recursos con el concurso de los entes del nivel nacional y departamental destinado a identificar necesidades y estrategias de formación disciplinar y pedagógica y de cualificación curricular de los programas de formación de educadores nosotros no estamos pensando que estamos perfectos como estamos sabemos de nuestras debilidades de las problemáticas que enfrentamos en la cualificación también de nuestros procesos de formación y para eso necesitamos condiciones recursos porque muchos de esos asuntos pasan por justamente crear las condiciones que demanda ese proceso y otra iniciativa ligada dinamizar los comités territoriales de capacitación docente para fortalecer y articular la formación inicial y la formación en servicio en general los comités de capacitación están muy pensados para la formación permanente y en servicio de los maestros pero por qué no pensamos que en el marco de esos comités también conectamos la formación inicial con la formación en servicio que eso nos podría generar unas alianzas y unas dinámicas de trabajo muy pertinentes en este mismo eje también formulamos para este ámbito estimular la producción de conocimientos sobre la formación de maestros a través de convocatorios de proyectos de investigación basados en alianzas interinstitucionales e intersectoriales para nosotros el tema de las alianzas es una apuesta fundamental que nos permitiría también distanciarnos de esta lógica competitiva que también promueve la política oficial porque se supone que ella también da lugar al mejoramiento de la calidad generar políticas de mejoramiento presupuestal de las instituciones públicas de carácter diferencial contemplando el criterio de mayoría multietnica y las necesidades específicas de los grupos sociales en condiciones de discriminación o marginación e incrementar bueno aquí por supuesto estamos pensando en clave universidades públicas sobre todo porque muchos de nuestros programas en la región están justamente bajo la tutela de las instituciones del sector oficial incrementar la asignación de recursos presupuestales territoriales y nacionales para el mejoramiento de condiciones académicas y de infraestructura que demanda el logro de la calidad de la formación inicial de profesores porque la lógica de fomento se ha abandonado en pro de la lógica de la vigilancia y el control entonces esta es una reivindicación permanente a decirle al Estado no se retire nosotros necesitamos al Estado y necesitamos direccionar la política estatal a favor del fortalecimiento y de la disminución de las desigualdades finalmente no lo vamos a presentar todas las estrategias pero con esto ustedes ya tienen un panorama de lo que tratamos sistemáticamente de abordar en los otros ámbitos de responsabilidad en este caso en la idea de redimensionar el sistema de aseguramiento en muchos momentos nosotros pensamos que el sistema de aseguramiento si tiene que seguir existiendo y seguramente ofrece algunos aportes y ventajas también debería tener el justo lugar a propósito de la multiplicidad de exigencias que se nos hacen en dos procesos que además están separados y que registro calificado y acreditación y que nos demanda una cantidad de trabajo que finalmente uno no siente que contribuye proporcionalmente al mejoramiento de la calidad por eso es que planteamos sobre todo analizar y evaluar el mismo sistema de aseguramiento de la calidad a partir de los logros impactos costos y efectos generados en estos casi 20 años de implementación del país y creemos que las facultades de educación somos unos actores claves en ese trabajo de evaluación del sistema porque el sistema lo han hecho con las facultades de educación lo han experimentado con nosotros siempre el proceso ha iniciado con las facultades de educación desde el proceso de la acreditación previa y cada vez que se reforma el sistema se experimenta con las facultades de educación y con los programas de licenciatura articular diferenciar y delimitar los procesos de aseguramiento de la calidad en relación con estos dos procesos en una perspectiva sistémica de tal modo que no se generen reiteraciones redundancias en las tareas que deben cumplir los programas asunto que hemos sufrido todos y que el mismo ministerio si ustedes miran los planteamientos que están haciendo en relación con su plan de intervenciones en este campo también ya lo ha señalado la viceministra lo ha dicho en muchas oportunidades la necesidad de generar unas articulaciones y no unas redundancias que además tienen unos efectos en los recursos que representan todos estos procesos generar procesos de cualificación permanente de pares académicos un asunto que hemos visto muy sensible que ustedes nos señalaron en los foros regionales que muestra la heterogeneidad de criterios la poca formación que ellos tienen obviamente esa formación también nosotros tenemos que procurar afectarla porque muchas veces se le forma para volver un evaluador que hace lista de chequeo de indicadores y no para una comprensión integral de las condiciones en que los programas desarrollamos nuestros procesos entonces en ese sentido por ejemplo nosotros fuimos llamados masivamente a ser parte de esta coyuntura donde se nos presionó la acreditación obligatoria y en ese sentido esos son escenarios para problematizar la lógica con la que se impulsa el lugar de los pares en el proceso de evaluación externa fortalecer y articular el rol de las instancias y órganos asesores a propósito de la manera como uno nota que todas estas instancias operan de manera distanciada de manera desarticulada y eso tiene un efecto por supuesto en lo que va a operar en la dinámica misma del sistema de aseguramiento de la calidad finalmente dentro de este mismo eje hablamos de ampliar referentes criterios indicadores de evaluación de la calidad atendiendo la heterogeneidad regional y contemplando otros aspectos que ustedes nos lo dijeron también de manera reiterada en los foros hay muchos logros de los programas en términos de impacto social en las comunidades educativas que no tienen ninguna importancia en el marco de la definición de la acreditación de un programa cuando buena parte de la fortaleza y de la relevancia del aporte de un programa está justamente en ese aspecto diseñar un sistema de estímulos y fomento al trabajo cooperativo y a las alianzas entre programas e instituciones orientado a mantener y mejorar calidad y la oferta pertinente de la formación fíjense aquí nos estamos distanciando de las posibles iniciativas que podría impulsar el ministerio de crear un fondo de recursos para ponernos a competir por él individualmente otra vez y para que pensemos aisladamente todo lo que está en juego en estos procesos entonces cuando generamos alianzas generamos espacios colectivos de trabajo visibilizamos también más claramente las problemáticas que el mismo sistema de aseguramiento genera y cómo nosotros también deberíamos poder incidir en la reorientación de estas dinámicas y no en fortalecer esas pragmáticas que debilitan el mismo proceso formativo ampliar y diversificar criterios de evaluación de procesos y productos de la investigación educativa a propósito del estatus que tiene la medición que hace conciencias diseñar e implementar un programa de fomento y apoyo de los entes territoriales y nacionales a los programas de licenciatura para atender la oferta regional de formación de educadores y el desarrollo de los procesos de evaluación nosotros aspiraríamos a que estas iniciativas si logran ser compartidas por las comunidades educativas y aquí en ese sentido este es un primer ejercicio o un segundo ejercicio de validación de estos planteamientos que necesitamos que si tengan digamos fuerza normativa si fuese posible o por lo menos fuerza de orientación de la política pública ese será un ejercicio que también tendremos que hacer derivado del desarrollo de este estudio y de lo que el ministerio tenga en términos de receptividad frente a este tipo de iniciativas que sepa no 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 Gracias por ver el video.